Desarrollarás una mentalidad millonaria en muy poco tiempo. Imagina despertarte un día con la sensación de que algo grande está por cambiar en tu vida. No sabes exactamente qué es. Pero sientes esa chispa interna, esa voz que te dice, hoy es el día. Ese día llegó para mí hace unos años, cuando descubrí los secretos que transformaron mi vida de una forma que jamás habría imaginado. Ahora, estoy aquí para compartir esos secretos contigo. En el video de hoy, aprenderemos los o cambios de mentalidad que necesitas para ganar mucho dinero en 2024. Cuando se trata de aumentar nuestra riqueza, a menudo nos enfocamos en adquirir las habilidades necesarias para lograr ese objetivo. Sin embargo, considera esto, tus pensamientos sobre el dinero también juegan un papel importante al determinar cuánto dinero tienes. No estoy sugiriendo que simplemente pensar en tener más dinero aumentará mágicamente tu cuenta bancaria. Lo que quiero decir es que tu forma de pensar sobre el dinero influye en tus acciones y las acciones conducen a resultados. Visualizarte con más dinero no es suficiente para agregar ceros a tu cuenta bancaria. Sin embargo, los cambios de mentalidad específicos que puedes realizar ahora afectarán tu situación financiera futura. Por lo tanto, si estás cansado de vivir de cheque en cheque y deseas libertad financiera y abundancia, aquí hay ocho cambios de mentalidad que debes adoptar para comenzar a obtener ingresos significativos este año. Número 8. Deja de pensar en términos de no ser suficiente. A veces, todos experimentamos una sensación de insuficiencia financiera. Y este sentimiento persiste incluso cuando nuestros ingresos crecen a medida que nuestras metas financieras se expanden. La sensación de insuficiencia permanece, ya sea por la incapacidad de gastar en tomar una taza de café hoy o no tener suficiente para una casa de muñecas multimillonaria. Siempre habrá casos en los que nuestras circunstancias y deseos financieros no estén en armonía. Esto crea una mentalidad de escasez que puede dañar significativamente tu bienestar financiero. En lugar de eso, concéntrate en lo que tu dinero puede comprar, en lugar de gastar en lo que no puede. Considera tus recursos, incluso si no son efectivo en el banco. A veces, estos activos no monetarios, como habilidades, tiempo, educación o contactos, se pueden convertir en dinero. Así que explora cómo puedes utilizarlos de manera efectiva para lograr tus objetivos. Con esa. Número 1. Deja de pensar en términos de no ser suficiente. A veces, todos experimentamos una sensación de insuficiencia financiera y este sentimiento persiste incluso cuando nuestros ingresos crecen a medida que nuestras metas financieras se expanden. La sensación de insuficiencia permanece, ya sea por la incapacidad de gastar en tomar una taza de café hoy o no tener suficiente para una casa de muñecas multimillonaria. Siempre habrá casos en los que nuestras circunstancias y deseos financieros no estén en armonía. Esto crea una mentalidad de escasez que puede dañar significativamente tu bienestar financiero. En lugar de eso, concéntrate en lo que tu dinero puede comprar, en lugar de gastar en lo que no puede. Considera tus recursos, incluso si no son efectivo en el banco. A veces, estos activos no monetarios, como habilidades, tiempo, educación o contactos, se pueden convertir en dinero. Así que explora cómo puedes utilizarlos de manera efectiva para lograr tus objetivos. Con esa mentalidad, resulta más fácil implementar el siguiente paso, que es el número dos, invertir en ti mismo y en tu negocio para generar riqueza. Invertir en ti mismo es crucial al adquirir constantemente nuevas habilidades, mantenerse informado sobre las tendencias de la industria y buscar activamente oportunidades de crecimiento. Esto también implica adquirir conocimientos que impulsarán tu carrera o negocio. La educación continua mejora tu valor como empleado y empresario, ofrece oportunidades para obtener salarios más altos, mejora las oportunidades laborales y aumenta los ingresos. Existen varios canales para la autoeducación, con opciones populares que incluyen libros, cursos, podcast y videos de YouTube. Estos recursos brindan información y perspectivas valiosas que te mantienen bien informado y adaptable en un panorama tecnológico y económico en constante evolución. Dado el rápido ritmo de cambio, mantenerse a la vanguardia requiere un compromiso con el aprendizaje continuo. Y, si tienes un negocio, asignar recursos al marketing, la marca y mejorar tu infraestructura empresarial. A través de estas inversiones en ti. Invertir en ti mismo es crucial al adquirir constantemente nuevas habilidades, mantenerse informado sobre las tendencias de la industria y buscar activamente oportunidades de crecimiento. Esto también implica adquirir conocimientos que impulsarán tu carrera o negocio. La educación continua mejora tu valor como empleado y empresario, ofrece oportunidades para obtener salarios más altos, mejora las oportunidades laborales y aumenta los ingresos. Existen varios canales para la autoeducación, con opciones populares que incluyen libros, cursos, podcast y videos de YouTube. Estos recursos brindan información y perspectivas valiosas que te mantienen bien informado y adaptable en un panorama tecnológico y económico en constante evolución. Dado el rápido ritmo de cambio, mantenerse a la vanguardia requiere un compromiso con el aprendizaje continuo. Y, si tienes un negocio, asignar recursos al marketing, la marca y mejorar tu infraestructura empresarial. A través de estas inversiones en ti, tu negocio demuestras una dedicación al crecimiento personal y profesional que, a su vez, contribuirá a lograr un mayor éxito financiero y prosperidad a largo plazo. Número 6. Establecer una red sólida. Como profesional, es crucial para obtener ingresos significativos y éxito financiero. La creación de redes ofrece la oportunidad de conectarse con personas que comparten intereses similares, clientes potenciales y contactos comerciales valiosos capaces de abrirte puertas. Número 3. Establecer una red sólida. Como profesional, es crucial para obtener ingresos significativos y éxito financiero. La creación de redes ofrece la oportunidad de conectarse con personas que comparten intereses similares, clientes potenciales y contactos comerciales valiosos capaces de abrirte puertas. Para dominar el arte de las redes, participa activamente en conferencias de la industria, seminarios y talleres. Mantén una presencia activa en plataformas de redes profesionales como LinkedIn y únete a comunidades y foros relevantes. Llega a las personas, entabla conversaciones significativas y ofrece asistencia y valor siempre que sea posible. Fomentar relaciones genuinas y tomar medidas proactivas para mantenerlas. Recuerda que tu red refleja tu patrimonio neto. Así que dedica tiempo y esfuerzo a construirlo y cultivarlo. Con una red sólida, obtendrás acceso a oportunidades y recursos ilimitados que pueden impulsarte hacia el éxito financiero. Los flujos de ingresos pasivos brindan una excelente oportunidad para ganar dinero sin un esfuerzo constante. En lugar de intercambiar tu tiempo por dinero, puedes establecer sistemas que generen ingresos con un mínimo esfuerzo. Algunas formas comunes de crear ingresos pasivos incluyen vender cursos en línea, escribir y publicar libros, alquilar propiedades de tu propiedad o invertir en acciones de dividendos. Es crucial seleccionar una oportunidad que se alinee con tus habilidades e intereses para permitirte generar ingresos incluso cuando no estés trabajando activamente. La creación de estos flujos de ingresos pasivos puede allanar el camino hacia la libertad financiera y una vida más abundante.